Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Diego Ávila, sí, aunque no lo creas, soy Diego Ávila. Te invito a beber un poco con... Espero que estén muy bien. Y pues nada, comenzamos. Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar de algo que me encanta. Cosas plásticas, cosas vacías, cosas sin sentido. Cosas que la gente dice, ¿por qué hablas de eso, oye? ¿Por qué hablas de cosas vacías? Imagínate, mientras tú o alguno de tus hermanos estaban escuchando a alguna de las boy bands que se desarrollaban en los noventas, a los Backstreet Boys, a sus boys girls, o imagínate chicas, y seguramente alguno que otro chico, estaban pegando pósters de Brad Pitt con el torso desnudo en su habitación. Tal vez estaban viendo Jurassic Park, Toy Story o Pocahontas. Tal vez hasta alguno de nosotros le estaba pidiendo a alguno de nuestros padres que nos llevaran al parque divertido, o a la hora abandonada fría de Chapultepec, o a ver las gracias que hacía la ballena Keiko en Reino Aventura. Estabas viendo mi pobre angelito mientras cortabas un poco del recalentado de Navidad, o estabas llorando con Titanic mientras bebías en tu pepsilindro tu soda favorita. Mientras sucedía todo eso, se estaba cocinando una serie con una actriz, con un personaje que iba a marcar una época, que iba a ser un ícono en la década de los noventas. Estoy hablando de la serie de Nani. La niñera. El día de hoy vamos a conocer un poco de Nani, y de sus maravillosos e increíbles outfits. Vamos a hablar de cosas plásticas. ¡Ay, bueno, ya! ¡Uh! ¡Qué calor, ¿no? ¡Mmm! Ay, pensé que era un pelo con esta bonita bebida alcohol. No es cierto, es un cubito de mango con chía. Muy delicioso. La inspiración en la ropa en esa época era atraída por el grunge, por el hip hop, por el rap. Eran prendas oversized que te quedaban grandes, pero se veían cool. Britney estaba en su auge. Donald Trump, sí. Donald Trump, el ahora presidente de los United States. Hacía todo lo posible por salir en todas las series, en películas que se pudieran. Vamos a conocer un poquito de La Niñera, como se conoce aquí en México. ¡Ay! Se estrenó en 1993. Estuvo seis temporadas al aire, y durante esos seis años tuvo gran éxito. La protagonista es la actriz Fran Drescher. Drescher. ¡Fran Drescher! Ella le daba vida al personaje icónico de la serie. Fran Fine. Ambas tenían muchas similitudes. Venían de Queens, que es un municipio No, no es cierto, no es un municipio. Es, este, un... Es un distrito en los New York. Les encanta principalmente el estilo y la ropa. La historia básicamente es una mujer que trabaja con su novio en una tienda de novias. Corta con ella, se enamora de otra mujer, y la despide porque va a meter a su nueva novia a trabajar ahí. Ella se queda sin trabajo, empieza a vender productos puerta por puerta, de que tu distribuidora de abono. Hola señorita, ¿cómo está usted? Oiga, mire, le traigo lo que viene siendo la crema hermosa para su bello y hermoso rostro. Pues así la mujer. Casualmente, nada tonta. Ya quisiera uno tener esa suerte. Llega a la casa de un millonario viudo, es un productor de teatro, y la contrata como la niñera de sus tres hijos. Este personaje la catapultó a la fama, principalmente por la personalidad que tenía el personaje. Por el sentido del humor. No solamente se veía en Estados Unidos, se veía alrededor del mundo. Ay, qué cero ya. Ay, pues qué crea, chismesazo. En modo patichapoy, me vale. Pues que resulta que me le hacen un sodio de mi dana Paula. Preciosa, un beso donde quiera que esté. Que su marido me le sale a mí. Después de más de 20 años de relación. No, bueno. Amiga, date cuenta. Aparte de todo, ellos eran los productores de la serie. Siguieron trabajando juntos. Se divorciaron, se hicieron amigos. Es su amigo. Vamos a empezar con los hermosos outfits de mi queridísima niñera. Ay, ya voy a quitar esto. Ya no puedo. Bye. Está increíble la falda. Ella se caracterizaba por usar minifalda. No siempre, pero muy seguidosa. Me encanta ese estampado del gato. Ella está totalmente negro. Y lo único que resalta es la falda y su diadema. Algo que me encantaba también era su cabello. Pero cómo se lo arreglaban era increíble. Medias, un accesorio que generalmente predominaba en sus vestuarios. Este es uno de mis favoritos. Me encanta ese abrigo. Lo amo. Lo usaría yo todos los días de que se acaban de despertar. Se ponen unos shorts, un crop top con cuello alto y salen así a la calle y se van a ver increíbles. Yo sí lo haría. La gafa oscura. Me encanta ese outfit. Aparte todo en blanco y el contraste del negro. De verdad, ese outfit me fascina. Para salir a un museo. Bueno, ahorita no podemos salir. Vestimos así para ir a la cocina, para ir a la sala, para ir a ver a los perritos. Claro que sí. ¿Cómo de qué no? Voy a contar una anécdota que cuenta Brenda Cooper, la directora de vestuarios. Al principio de la serie no tenían el presupuesto suficiente para todos los vestuarios que Fran quería para el personaje. Cuenta que ella se iba a tianguis de pulga a conseguir ropa que le pareciera interesante. Daba o le ponía algún elemento, lo cual le iba a dar el toque especial para que se viera increíble en escena. Y que después de un tiempo, marcas top, casas de diseño como Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier, Chanel, Marc Jacobs, Versace, Moschino, Anna Sui, empezaron a darle prendas para que las usara en el programa. Por eso es que sus outfits eran increíbles. Ni siquiera las estrellas de Hollywood llegaban a tener ese outfit. A ver, escuincles. Hola, Chaviza. Muchos de los outfits que ustedes están usando vienen de ella. Le he encontrado muchísimo parecido a Dua Lipa. También está usando muchos vestuarios noventeros que ella llegó a usar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Dua Lipa le está copiando a Frank Fine? ¿O qué onda? Déjenme en los comentarios. ¿Y saben quién también se me figuraba mucho? Talía. Creo que era un ícono. También tenía mucha onda. Aparte estaba guapísimo. O sea, no puedo decir que Talía le copió a Frank Fine porque Talía también desde los ochentas ya tenía una carrera más construida como actriz y también como cantante. Su imagen físicamente tenía una producción ya se veía increíble. Me encanta. Si se dan cuenta es importantísimo tener estas prendas básicas para los hombres pues camisas o galleras blancas o negras pero lisas. Aquí ella está usando eso. Casi todos sus outfits tienen cosas súper básicas pero están armadas de una manera increíble. O sea, el detalle del cinturón es precioso. Me encanta. Está usando medias color piel. Eso no me gusta nada. El chaleco también. Me fascina cómo se ve. Combina perfecto con todo el espacio ahí atrás. Era la actriz principal. Era la productora ejecutiva junto con su entonces esposo. Tenía que luchar contra toda la industria dominada por el hombre. Ella era la mujer a cargo de esa serie. Y su personaje tiene un trasfondo tan increíble para ese momento. El woman power lo tiene ahí. Se supone que ella era una trabajadora doméstica. ¿Cuándo una trabajadora doméstica se va a vestir de esa manera? Me encantaba que rompía con ese cliché que teníamos de series o de telenovelas que rompía con ese esquema. Ella no se dejaba como de nadie pero no lo hacía ni siquiera con una intención de ser mala. Transgredía como todo. Para mí es un personaje que estaba adelantado a su época. Igual y la combinación no es la mejor. La verdad es que la mezclilla siento que ahí rompe un poco pero la parte de arriba está usando geométrica. Me encanta cómo se ven sus boobs. Se ve más grande los lunares que tiene su estampado de la blusa. Amo. Esas repeticiones de figuras geométricas van envolviendo a la forma. En este caso serían sus boobs. Se ve increíble y aparte es súper sesente este outfit. Así que chicas anoten. Este outfit parece que es una toalla y seguramente sí lo es. La textura es como una toalla aunque parece de toalla desde un diseñador importante. Estuvo en una pasarela lo podemos ver tan sencillo y el color si no me equivoco era el color del año pasado del 2019. Así que estamos regresando. Este outfit me vuela a la cabeza está increíble o sea me encanta cada detalle que tiene. Para empezar el corte del vestido me encanta. Amo que sea con esta figura. El estampado está padrísimo. Las figuras que tiene todo el decorado los botones rojos son preciosos y estos dobleces de la parte de los hombros y de las mangas creo que dan ese contraste precioso a todo lo que compone el vestuario. El bolso es un detalle importante me encanta que lo combina el detalle del sombrero no poca gente se atreve a usar sombrero y los sombreros creo que siempre van a dar un toque especial. Vamos con otro que me encanta en todos los sentidos principalmente la parte de arriba es super 60 amo este outfit la diadema el reinado me encanta que se vea una parte del abdomen el corte está precioso vamos con otros yo digo no mames o sea neta Fran te excediste hermana te excediste o sea neta tus outfits están perros perros bro no tiene madre este vestido se ve increíble o sea es vestido totalmente de lentejuelas yo amo las lentejuelas yo amo el glitter amo que llegue hasta el cuello que tiene el corte un corte aquí del hombro y permite que se vea el corte de la pierna precioso niñas que van a tener su graduación a veces usan vestidos como llenos de tantas cosas y luego aretes y luego cadenas y luego el maquillaje tan cargado ya es demasiado hermano váyanse por cosas más sencillas less is more y se van a ver increíbles este vestido yo creo que para una graduación sea excelente yo lo veo a tiempo como que se puede usar tanto ahorita como se puede haber usado en los 60's como se usó en los 90's puede que todavía en 10 años y el toque de los tacones me encanta que sea cerrado que sea un tacón leve ella viene desde abajo es judía viene de Queens es el distrito con mayor población de diferentes etnias tanto ella como su personaje tenían una gran seguridad eso era algo importantísimo y creo que en general para todo el mundo proyectar como ese power esas cosas puede hacer sentir a alguien identificado con nosotros y no mames me encanta como se ve y créanme que la ropa es importantísima creo que la moda no solamente es vestirse y ya o sea atrás de eso vienen muchas cosas viene todo un contexto social histórico político lo que vestimos ahora tiene mucho que ver con lo que vivimos anteriormente y mucha gente lo ve simplemente como ropa como algo necesario para usar todos los días pero al final tiene un trasfondo lo que lo hace icónico hacia su personaje es justo esa estética esa imagen no puedo o sea más o menos es el mismo corte que el anterior en cuanto al cuello y la parte de aquí del hombro no es largo o algo que casi por lo general usa ahora animal print animal print también me fascina y es de lentejuela yo quedaría por tener un blazer de este tipo con la solapa con lentejuela de este tipo amarilla aunque me digan la tigresa del oriente me vale en este otro me vuela la cabeza amo el animal print el corte de la palda también me fascina es un estilo medio rocabilesco y se ve increíble el copetazo alto se ve preciosa esta chaqueta yo la usaría todos los malditos días tenemos otro ejemplo el animal print ay es que los perros la textura es como aterciopelado de hecho tengo un pequeño saco que es de animal print de leopardo es como de peluchito y así me encanta pero me dicen la reina del oriente me encanta este también que usa mucho animal print este outfit es súper sencillo solo es una playera de oversized es como estas playeras que se ha como esquino en colaboración con H&M que era como el estampado de boxbone está padrísimo está súper cool puedes ir a cualquier lugar con ese outfit te puedes hacer un peinado alto que tu arete largo te puedes hacer un cinturón padrísimo unos tacones yo lo usaría me gusta mucho la ropa oversize y esta sería una prenda que yo usaría todo el tiempo todo el tiempo este que es de mis favoritos a la vez es como un disfraz lo verías en la calle y dices ¿de qué se disfrazó? la combinación de verde con blanco está padrísima la de adema los detalles en blanco me encantan como se ven yo lo vería en la calle y sería así de encanta como te ves hermana nos daría una chaqueta de este tipo así de esa plastificado la usaría la usaría también sin duda vamos con este que me fascina es que todo me fascina todo dije que me fascina este me encanta por el estampado el corte así que es como un crop top está súper fresco se ve súper segura así amo esta siguiente foto es como saco vestido no sé pero está increíble no sé si sea plastificado o si tenga ciertos detalles tejidos que brillan algo que quiero rescatar de este vestuario es toda la combinación si se dan cuenta esta es naranja rojo con una falda súper estampada con tacones rojos demasiados colores está siguiendo como un patrón que está forrado de rojo y encima solo trae el saco de naranja y el estampado de la falda pero se ve increíble algo que me gusta de Fran es que ella hace contrastes y a ella no le importaba si combinaba lo de arriba con lo de abajo o sea mientras se viera bien en conjunto era lo importante este otro lo quiero resaltar porque en estampado se ve manense tenía un modo como súper divertido no todo el mundo se atrevería a ponerse un estampado de maneras es algo que puede darle diversión algo de la ropa es eso te puede dar diversión es como divertido vestirte de varias cosas de estampados divertidos es un juego eso de vestirse no se lo tomen tan en serio amigos vamos con este otro porque yo lo usaría obviamente no era súper noventero hay un personaje en la historia del fútbol mexicano se llama Jorge Campos su uniforme de juego era así era parte de la gama de colores que se usaban en ese entonces yo sí lo usaría tal vez todo el mundo diría te veías como un payaso pero sí lo usaría con todo lo demás negro y ese que resalte un buen estaría padrísimo unas botas vaqueras no bueno este otro también me encanta ay es que todos me encantan amo todo el estampado el color la falda de esas medias negras se ve guapísima el cabello recogido me parece que está padrísimo este me no siento que sea tan increíble pero me gustó todo el conjunto o sea la blusa amarilla y el conjunto de saco y falda ay no es que de verdad front dress chair o sea era una cosa increíble o sea neta no puedo con ella ese saco yo lo usaría también este también está bien bonito me encanta el estampado que es de corazones la tela de fondo es aterciopelado verde y me encanta porque resalta demasiado los corazones junto a Miley pues está usando uno pero imagínense o sea en los noventas Frank Fine usando este vestuario y luego Miley Cyrus en el 2015 2016 volviéndolo a usar se dan cuenta de como las tendencias regresan no tiene un porqué tanto puede ser una inspiración del pasado como puede repetirse otra vez esa tendencia hoy les ofrecemos Nani al cuadrado y pues nada chicos esto es todo por el video del día de hoy arriesguense viva la ropa no se queden con lo mismo hay ropa que pueden transformar de una manera increíble sean creativos sean modo de vestir viva la ropa quitenle el sexo a la ropa tengan miedo no se dejen llevar por ay que ridículo te ves obviamente tengan un poquito de noción como se van a ver piénse por fotos de alguien que les gustó como se viste o sean básicos de ser un maniquí de Inditex de Sara Bershka ropa también deja ver mucho de ti quien eres como piensas como comunicas hacia el mundo estás expresándote le da una identidad tanto a la ciudad donde viven como al espacio donde viven como a ustedes muchas gracias por llegar hasta acá espero que les haya gustado acuérdense de suscribirse activen la campanita de compartir de darle like recuerden seguirme en mis redes sociales Diego Avila MX en Instagram nos vemos la próxima hasta luego chicuelos locochones suscríbanse al canal nos vemos pronto nos vemos la próxima ya corte ya acabamos ay dios mío que barbaridad por fin ay ya no podía mantener esta sonrisa ya me darían las mejillas estoy muy cansado aparte esta luz me cala demasiado hace demasiado calor a ver si no me sale paño me salen nares o algo así ay tráiganme un poquito de spray no o sea que asco mi cabellera o sea yo no sé por qué me permitieron estar así ay me pasas ese popotito ese polvito blanco ay gracias ay que asco chicos y chicas solo quiero agradecerles por los comentarios del primer video muchísimas gracias por el apoyo que bonitos mensajes me han enviado igual por whatsapp o por otras redes sociales y espero poder seguir subiendo cosas que les muevan que aprendan algo que conozcan algo nuevo muchísimas gracias vemos pronto chau